Mucha atención que el alcalde de Santa Marta, Rafael Alejandro Martínez, se acaba de pronunciar sobre el hallazgo de los dos cadáveres encontrados de la pareja desaparecida el pasado viernes y que hace algunos minutos fueron hallados sin vida. Teníamos un control de seguridad ahora a las 10 de la mañana precisamente para analizar no solo este hecho, sino además los homicidios de las últimas dos semanas. Pues frente a este infortunado hecho, esta noticia que nos tiene muy dolidos, muy consternados porque realmente es bastante extraño nuestra solidaridad con la familia, con sus amigos y pues he cancelado el consejo de seguridad, todas las instituciones de tipo operativo se van a la zona estamos adelantando las investigaciones, ofrecemos una recompensa de 50 millones de pesos a quien nos ayude con información que conduzca a los autores materiales e intelectuales de este homicidio, de este hecho que es desafortunado, que no encontramos lógica o conectores dos personas que van en una actividad turística, aparecen tres días después, ultimados incluso con capuchas en la cara realmente estamos muy dolidos. Esperar que las investigaciones avancen rápidamente y podamos determinar qué hay detrás, algo hay detrás de este hecho que pudo pasar y poder contarle a la opinión pública. Todas las entidades, la Fiscalía, la Policía, el Ejército, todas, Dimar, todas, Guardacostas, todas están desplegadas en la zona, están trabajando en esta investigación y esperamos que haya pronto información o resultados para contarle a la opinión pública. Las víctimas respondían a los nombres de Natalia Jiménez Cáceres, de 36 años, y de su esposo Edgar Rodrigo Monsalve Rincón, de 40, antes que se registrara este hecho. Los pueblos indígenas, en cabeza de sus gobernadores, denunciaron en el primer encuentro con el gobernador electo del Magdalena, Carlos Caicedo, y de la alcaldesa electa de Santa Marta, Birna Johnson, la presencia de grupos armados ilegales en la zona alta de la Sierra Nevada de Santa Marta. Información rápida, oportuna, directa, que reportamos a esta hora.